¿Por qué está enojada la gente en el Estado? Bueno, hay un sector que puede estar enojado políticamente, pero no tiene que ver con los damnificados, no tiene que ver con lo que hemos venido haciendo. Yo he recorrido el Estado, mi querida... O sea, por ejemplo, los videos que vimos son hechizos, ¿qué pasa? O sea, ¿tú qué denuncias? Porque lo que ellos denuncian es que, no que te quedaras con los recursos, sino que querías que fueran entregados a nombre del Estado o que los entregara en todo caso a alguien más. Nadie ha podido probar eso. No hay ninguna... Llegan las cosas y se hacían con miles de voluntarios, con cerca de 1.500 voluntarios, que hicieron sus propios testimonios y los fueron subiendo a las redes. Yo vi algunos, de hecho. Que fueron señalando que aquí estaban ellos haciendo las despensas y que son en bolsas transparentes y todo se llevaba y se atalaba de muchas maneras a la gente. Fueron los primeros días de emergencia. Una gran solidaridad, una gran presencia de mucha gente que envió apoyos y mucha gente de manera directa lo hizo. Pero no estamos en el tema de una campaña que finalmente no han podido probar. Simplemente fue hacer una mentira mediáticamente en redes, que es muy importante porque las redes sí sirven para cosas muy positivas. Es que se hace viral el asunto de pronto. Es que se hace viral con ciertas gentes, con cierta influencia, que tienen influencia en ciertas redes, que hicieron este tipo de reproducciones, retuitearon y parecía que era una campaña que había que darle credibilidad. Es un golpe, fundamentalmente, lo que venimos haciendo políticamente hablando. Y ya está.